A ver, ¿cómo es responsable? ¿Cuál sería tu meta en el transcurso del año eléctrico? A ver, cumplir todos los deberes, estudiar para las lecciones. Ser honesta con todos los enamorados. ¿Sí? Mi nombre es Teresa Vázquez y yo les desearía a todos los chicos que ya en serio nos pongamos pilas y empecemos a estudiar de verdad, porque las oportunidades solamente se dan una vez en la vida y necesitamos ser mejores para la patria y por el bien de nosotros mismos. Mi nombre es Monserade Fáz, soy estudiante del María Natalia Vaca, este es el sexto físico-matemático y lo que yo desearía decir al gobierno es que como ellos nos exigen una educación de excelencia, nosotros también deseamos lo mismo, que si quieren estudiantes de excelencia, nos den también excelencia para poder estudiar. Queremos aulas bien equipadas, igual laboratorios bien equipados, donde todo lo que hay en los laboratorios esté bien instalado y no que tengamos 50 máquinas en un laboratorio de las cuales valga 15 máquinas. Solo queremos excelencia, como ellos también nos exigen excelencia a nosotros. Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo con la labor que está haciendo el gobierno, porque él intenta hacer de este país un país mejor y no creo que él pueda cambiar así todo el país, lo puede cambiar en un día, necesita tiempo. Así como nosotros también debemos colaborarle y lo mejor es nosotros intentando ser lo que él quiera que seamos, los estudiantes así de élite. Gracias. 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 Un pequeño saludo al programa de notas y pues suerte a los niños. La suerte dentro de estas notas, las notas deben ser verdaderas, lindas, de que la felicidad, el amor y el gusto de sonreír sea siempre valiosa para la patria, para nuestra patria. Bueno, licenciado Carlos Castro, le damos la bienvenida al sexto físico-matemático. Esperamos que nosotros todos podamos llevarnos bien con usted y progresar en su materia. Bienvenido. Dicen que no se maldita a los que son vaguitos por ahí, que les dé un último chance para que puedan sobresalir en su materia y demostrar que sí son capaces de llegar a la universidad. Y en materia, ¿no? Creo que es ser un buen ciudadano, una buena muchacha, un buen señor. A eso va. ¿Los tienes para dar chance, profe? Siempre ha habido la apertura. Ok, la apertura. Muy bien, un aplauso. Está grabado, está grabado. Mi meta sería llegar a alcanzar la graduación. Quisiera irme a la universidad. Y reunir las esperas de otra vuelta. Sería buena, ¿no? A ver, ¿tu nombre? Mi nombre es Viviana Andrade. Mi meta sería poder graduarme con buenas notas y aprobar la universidad. Mi nombre es Lizbeth y mi meta sería graduarme y pasar el año sin quedarme a su pretorio. Hola, mi nombre es Luisa Torres y somos estudiantes de... ¡Electo físico-matemático! Del colegio... ¡Natalia de la Paca! Y prometemos estudiar... ¡Soy los mejores por el bien de la patria! ¡Uh! 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 Dios tiene en su palabra preciosas y grandísimas promesas. Pero los pasajes bíblicos que hablan de salvación constituyen en una gigantesca promesa. Y para obtenerla no hay que pagar nada. Es gratuita. Dios tiene un plan sencillo para recibir esta maravillosa y gigante promesa. Arrepentirse es pedir perdón y confesar el nombre de Jesús. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y busquen mi rostro y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Corintios 7.14 Y también de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17 Adelante, amigos de Notas, dejando huellas. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos pasaron muchas cosas increíbles. Problemas, risas, de todo. Espero que les haya gustado y nos vemos la otra semana por el mismo canal a la misma hora. Andy, te dejo ahí con ellos.